Hola, en este gráfico nos piden calcular el valor de phi y ahora nosotros tenemos la propiedad de la cola del ratón que nos dice que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo opuesto. Entonces, si venimos aquí podemos calcular en este triángulo de aquí, primero en este triángulo tendríamos que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo opuesto, o sea, esto de aquí valdría 2 phi. Y del mismo modo tenemos este otro triángulo donde la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo, a este ángulo externo que también valdría 2 phi. Ahora, en este triángulo de aquí tenemos ¿cuánto? phi más 2 phi más 2 phi, que es en total de 5 phi. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? La suma de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a ¿cuánto? a 180 grados. Entonces, el valor de phi va a ser igual a el 5 que está multiplicando, pasa restando, 180 entre 5 es igual a 36 grados. Y esa sería nuestra respuesta. También te dejo este ejercicio y su respuesta estará en el primer comentario. Chau, chau.